Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. La directora Carol René Verón se refirió a esas diferentes exhibiciones que están realizando, no solo en el Parque Boyacá, sino también en diferentes sectores del municipio. La Plaza Cívica de Boyacá es el escenario elegido para desarrollar esta actividad, en la cual los exponentes de las diferentes disciplinas deportivas que se practican en el municipio exhiben lo mejor de las mismas. Básicamente es mostrarle a la comunidad las diferentes actividades físicas y deportivas que tenemos en el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación. Llevamos varios días con exhibiciones, invitando a todos los niños y grandes que conozcan y que se puedan vincular a la realización de prácticas deportivas que son buenas para la salud. Desde capoeira hasta halterofilia han sido las disciplinas exhibidas ante la ciudadanía tulueña. Hemos tenido diferentes exhibiciones, hoy estamos con capoeira, con levantamiento de pesas, hemos tenido ajedrez, tenis de mesa, hemos tenido, bueno entre otros también tendremos próximamente judo, hapkido, también karate, tecondo, entre otros. En tenis de mesa hubo bastante, digamos, personas que se atrevieron a estar allí participando, lo mismo que en ajedrez. La idea es inicialmente que conozcan qué disciplinas tenemos en el instituto y que los niños puedan hacer parte de ellas en los diferentes sectores de la ciudad y por supuesto que se arriesguen también a intentar. Este programa también vinculará como gran novedad el ciclomontañismo, deporte potencia en el corazón del valle. Hoy también tendremos en Rancho Las Palmas festival de ciclomontañismo y también una exhibición en el Club Chon Sintón Xuri de Hapkido. Estamos invitando a toda la comunidad para que se acerque y pueda disfrutar de este bonito espacio deportivo y puedan generar prácticas de vida saludables. La primera temporada de deporte al parque llegará a su fin este viernes con la tercera versión del ciclopaseo nocturno, espacio que cuenta con el apoyo de la policía y el INDER Tuluá. Además, la segunda temporada también llegará a sectores como siete canchas en Tuluá.